Música Hola a todos, bienvenidos Hoy vamos con este remake Amos del Universo que está inspirado en un juego muy clásico, muy conocido de los 80, Barbarians que controlábamos precisamente unos bárbaros que tenían que combatir entre sí muy parecido a Conan de Arnold Schwarzenegger bueno, este juego este remake está inspirado en ese que les mencioné pero aquí los personajes como podrán ver son los personajes de He-Man el juego es tipo un arcade vos podés elegir un jugador contra otro jugador un jugador contra la computadora y si no, el modo arcade que vas enfrentando a todos los personajes vos podés elegir estar en el bando de Skeletor con todos los personajes ¿no? este y estar en el bando de He-Man y todos los personajes que responden a He-Man ¿no? nosotros acá elegimos a Triclops ahora en esta oportunidad estamos peleando contra el príncipe Adams pero la verdad que es muy original muy innovador innovador combina las dos cosas un juego clásico que nos gusta y conocemos la mayoría y encima con los personajes de He-Man que también nos gusta a la mayoría ¿no? el juego se juega en forma online ¿si? no se descarga la computadora yo después les dejo en la descripción el link para que ustedes puedan entrar y jugar no no lo estoy jugando con el sonido original porque al menos en esta computadora se escucha muy distorsionado extremadamente distorsionado y saturado se escucha muy mal así que bueno tenés una opción para ponerlo así en el sonido y puse esta musiquita de digamos del universo ¿no? como fondo para que haga un poco de compañía ahora estamos enfrentando a estratos están todos los personajes aparte muy bien hecho muy logrado muy bonitos gráficos con todos los movimientos del barbarian además se presta claro porque barbarian era un tipo musculoso tipo fisiculturista al igual que los de He-Man viste que todos los de He-Man también eran así de ese estilo así que la verdad que la invocaron está está muy buena la idea me gustó mucho y quise compartirlo con ese movimiento muchos de ustedes recordarán ¿no? que dabas un golpe con la espada y le cortabas la cabeza al oponente acá no lo logro mirá que intento combinar las teclas pero no me permite y son todos los movimientos del barbarian la forma de tirarse y de rodar por el piso dando vueltas como revolea el arma acá cada uno utiliza su arma tradicional ahí en barbarians todos usábamos una espada y hasta suma el tema de la variedad de los personajes porque están todos los de Gima fíjate que ahora estamos con Shira por ejemplo estamos combatiendo contra Shira ¿no? no la verdad que muy bonito muy lindo está mal pelear contra una mujer pero bueno un golpe más y ya ahí estamos podés poner también distintas dificultades nosotros estamos jugando con una dificultad intermedia bueno no me acuerdo pero podés poner distintas dificultades hay también escenarios diferentes hay cuatro escenarios diferentes ahora es la montaña serpiente donde se refugiaba Skeletor estamos ahora con Man of Tarns mirá que bueno que está con ese mazo de color amarillo mira ahí nos dio justo el golpe que nos cortó la cabeza y viene Orko a buscar el cuerpo y llevárselo en el juego era una especie de qué sé yo un personaje medio también demoníaco así pequeñito chiquitito no la verdad que la pegaron con este remake si sale para para descargarlo y tenerlo en la compu la verdad que sería una buena inversión qué bueno que está Man of Tarns te digo que está muy bueno no me sale el golpe viste ese para cortar la cabeza el tipo me cortó la cabeza recién a mí y yo todavía no puedo ahí va queriendo a poquito le vamos quitando energía ahí estamos un par de golpecitos más y pasaríamos al siguiente oponente pero ya lo vamos a ir dejando por acá terminamos la pelea ganemos o perdamos y ya lo dejamos por acá no es para ninguna plataforma en particular bueno es versión arcade no es para ninguna compu ni nada por el estilo quién sería el próximo oponente Tila no si era Tila bueno nos vemos la próxima gente cuídense no no